Álvaro Arzú, el alcalde, dice que ama a Guatemala y que quienes cuestionamos a los corruptos no la amamos. A mí me suena a esto como cuando uno escucha a los machos decir que aman a sus mujeres pero les pegan y que es una forma de amor. A mí me parece que no es tan así, así que vamos a ver punto por punto qué es querer a Guatemala. Bueno, lo primero es que me gustaría hacerle todas esas preguntas al alcalde Arzú en una entrevista periodística grabada por comunicadores de la municipalidad y periodistas de Nómada y se lo ha solicitado en muchas ocasiones pero nunca lo acepta. Debemos ser muy tenebrosos desde Nómada. Pero bueno, a ver, alcalde Arzú, ¿qué es para usted querer a Guatemala? Querer a Guatemala es no encarar acusaciones concretas de corrupción porque la CICIG y el MP le están haciendo una acusación muy concreta. Están demostrando con facturas y interceptaciones telefónicas que su municipalidad contrató a Bayron Lima, el asesino de Monseñor Gerardi, para imprimir material electoral del Partido Unionista. Y además dio plazas fantasmas a familiares de exmilitares que no llegaban a trabajar. Esto es lo primero. Lo segundo es querer a Guatemala aliarse con corruptos porque su hijo diputado, al que supongo que usted dirige porque nunca había trabajado antes, votó junto a los del Pacto de Corruptos. Y además, para hacerse elegir presidente del Congreso, se alió con gente del Partido Patriota y del líder para tener los votos. O sea, incluso usted debe decir o debe reconocer que el PP y líder son unos corruptos. ¿Qué es querer a Guatemala, alcalde Arzú? Es decir que se mate a otros guatemaltecos porque son periodistas y son críticos. Porque usted dijo que había que pasar sobre la cabeza de los medios. Por eso es que tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas. Esto es una cabeza de un medio. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Nos podría aclarar esto? Que leer a Guatemala es utilizar a un presidente asustado para que cometa delitos. Porque según un ex canciller muy bien informado, usted escribió una columna en la que decía que usted había recomendado al nuevo ministro de Gobernación. y el jefe de la FECI, de quien nadie dudamos del Ministerio Público, ya dijo que hay fuga de información a la hora de capturas. Es proteger a delincuentes para evitar que los capture la policía querer a Guatemala, señora alcalde. Creer a Guatemala es soliviantar los ánimos del ejército para volver a politizarlo. Durante cuatro décadas a los militares los politizaron y les hicieron creer que salvar al país era matar ciudadanos, violar mujeres y acabar con la democracia. Usted cree que si lo vuelven a hacer, les va a ir mejor que ahora. Mire cómo les fue. Juicios y juicios y ser la institución más odiada para muchos ciudadanos. Pero no. Usted está equivocado. Eso no es querer a Guatemala. Así como golpear mujeres en la cara, como dicen los machos, no es quererlas. Querer a Guatemala es trabajar por ella, todos los días, para que haya mejores condiciones para todos los guatemaltecos. Desde cada columpio, como a usted le gusta decir, pero sobre todo desde los columpios públicos, como las manifestaciones o los cargos públicos. Para que Guatemala algún día sea de todos sus ciudadanos y no solo de los corruptos, como usted y sus amigos. Yo estoy seguro que usted, a sus 72 años, con toda la experiencia política que tiene, ser cinco veces alcalde, ser una vez presidente, no le da miedo una entrevista periodística. Así que nos encantará saber cuándo y dónde podemos entrevistarla. Atentamente, Martín Rodríguez, director de Nómada.